Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es John y el día de hoy el video es un poco diferente porque quiero compartir con ustedes un logro muy importante para mi y que ha sido gracias a ustedes y es que por fin llegó la placa de los 100.000 suscriptores de Youtube un reconocimiento que de pronto para muchos no es pues tan trascendental pero para mi significa muchísimo, ha sido pues una lucha de grandes esfuerzos durante todo este tiempo por haber llegado a los 100.000 suscriptores y bueno quería compartirla con ustedes porque siento que ustedes hacen parte de esto no me quiero enrollar con eso pero si quería compartírsela a ustedes ya le he roto un poco las pegatinas que tienen para acá al lado para no tener que hacer nada y bueno esta es la placa, viene con un protectorcito, una espumita la carta que te envía Youtube, si la alcanzas a ver bien bueno antes venía en inglés según lo que haya visto pero esto parece que está está hecha en español filmada por el CEO de Google que es Neal Moan no sé si la firma sea original, no sé, miren aquí ustedes ahí está, y bueno esto es una carta de reconocimiento donde dice recuerdas tu primer suscriptor y el número 100 y el número 1000 lo que te dice esta carta en pocas palabras es un reconocimiento por haber llegado a eso luego bueno ya la leemos y si nos vamos a lo más importante no me quiero enrollar mucho quiero que esto ya sea un poco corto y vamos a ver que nos trae aquí viene una tarjeta esta es la empresa que fabrica los regalos de Youtube ahí pueden ver la placa de oro y el botón de diamantes ahí lo ven y acá una tarjeta de los fabricantes de la placa bueno vamos a colocar esto para acá y ahora sí vamos a a mirar bastante pesada, bastante pesada, obviamente no es de plata es solamente reconocimiento esto es aluminio y aquí pues un peor reflectivo donde está el botón lo ven aquí dice por haber llegado sin mis suscriptores, aquí está el nombre del canal y bueno un vídeo corto para ustedes y más que esto el agradecimiento gracias por haber estado conmigo todo este tiempo y esperemos seguir creciendo con vídeos que sean de su agrado nos vemos en una próxima, chao chao